¡Triángulo! Rojo Círculo Amarillo Cuadrado Azul Estrella Rosado Hexágono Hola niños, mi nombre es él y me encantan los caramelos. Gelatina, gelatina, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rosa Chupachus, chupachus, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo Caramelo rojo, caramelo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Osito de goma, osito de goma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Azul Azul, osito de goma, ¡qué ricos! Palito de azúcar, palito de azúcar, ¿dónde estás? Naranjita, naranjita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Naranja! ¡Mírenme! ¡Estoy llena de colores! Bolita morada, bolita morada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bolita morada! ¡Hasta la próxima! ¡Hola niños! ¡Mi nombre es él! ¡Y me encantan los caramelos! ¡Gelatina, gelatina, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Rosa! ¡Chupachus, chupachus, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Amarillo! ¡Caramelo rojo, caramelo rojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Rojo! ¡Osito de goma, osito de goma, osito de goma, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy, aquí 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 estoy ¿Cómo estás? ¡Bolita Morada! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, miren! ¡Wow! ¿A dónde han marchado todos los colores? ¡Esperen! ¡Ya lo sé! ¡Vamos! Las ruedas del autobús ahora rosas son Rosas son, rosas son Las ruedas del autobús ahora rosas son En la ciudad del color Las puertas del autobús ahora verdes son Verdes son, verdes son Las puertas del autobús ahora verdes son En la ciudad del color Próxima parada ¡La bocina! La bocina del autobús ahora roja es Roja es, roja es La bocina del autobús ahora roja es En la ciudad del color Los limpia para brisas ahora azules son Azules son, azules son Los limpia para brisas ahora azules son En la ciudad del color Pintemos el autobús de amarillo El color del autobús ahora amarillo es amarillo, es amarillo, es amarillo, es el color del autobús ahora amarillo, es en la ciudad del color Wow, me encanta este autobús lleno de colores Pásenlo bien Hasta pronto Preparémonos para la noche de Halloween ¡Macabro! ¡Macabro! ¡Uh! ¡Qué orejas más grandes tengo! ¡Qué ojos más tenebrosos! ¡Qué nariz más macabra! ¡Es la hora de pintarme la cara de miedo! ¡Qué nariz más grande! ¡Gracias! ¡Qué nariz más grande! ¡Oh, qué nariz más grande! ¡Qué nariz más grande! Aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Color rosa, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Color naranja, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Lista para Halloween! ¡Hola! Soy Eli, bienvenidos a Campo Infantil, mi mundo de colores. ¡Bien! Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Me encantan los helados! ¡Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? ¡Rojo! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Flores de color rojo Color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Verde! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Me encantan los árboles! ¡Wow! Color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Pájaros azules! Color naranja, color naranja, ¿dónde estás? ¡Naranja! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Calabaza! ¡Mmm! Color rosa, color rosa, ¿dónde estás? ¡Rosa! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué rico! ¡Color morado, color morado, color morado, ¿dónde estás? ¡Morado! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Arco iris, arco iris, ¿dónde estás? ¡Arco iris! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Me encanta el campo infantil! ¡Suscríbete para ver más! ¡Hola! ¡Soy Eli! ¡Vamos a probar gafas de sol! ¡Hey! ¡Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Rojo! ¡Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Verde! ¡Color morado, color morado, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Morado! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Azul! ¡Color rosa, color rosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Rosa! ¡Color rosa, gafas rojas, gafas amarillas, gafas verdes, gafas moradas, gafas azules, gafas rosas! ¡Las gafas del sol son muy divertidas! ¡Adiós! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Rosa! ¡Verde! ¡Azul! ¡Hola! Soy Eli. Me voy a disfrazar y tienen que adivinar de qué me disfrazo. ¿Están preparados? ¡Allá vamos! ¿Qué tipo de gorro es este? ¿Qué tipo de gorro es este? Adivina, adivina, adivina el disfraz. ¿Por las botas? ¡Por el cinturón! ¡Soy una vaquera! ¡Qué mola mogollón! ¿Qué tipo de gorro es este? ¿Qué tipo de gorro es este? Adivina, adivina, adivina el disfraz. ¿Por la peluca? ¡Por la nariz! ¡Soy un payaso! ¡Qué mola mogollón! ¿Qué tipo de gorro es este? ¿Qué tipo de gorro es este? Adivina, adivina, adivina el disfraz. ¿Por la varita? ¡Por la magia! ¡Soy una maga! ¡Qué mola mogollón! ¿Qué tipo de gorro es este? ¿Qué tipo de gorro es este? Adivina, adivina, adivina el disfraz. ¿Por la pocina? ¡Por los hechizos! ¡Soy una bruja! ¡Qué mola mogollón! ¿Qué tipo de gorro es este? ¿Qué tipo de gorro es este? Adivina, adivina, adivina el disfraz. ¿Por las cazuelas y sartenes? ¡Por las cucharas! ¡Soy una chef! ¡Qué mola mogollón! ¡Je, je, je, je! ¡Fui una vaquera! ¡Fui una maga! ¡Fui una bruja! ¡Un payaso! ¡Y una chef! ¡Oh cielos! ¡Eso ha sido lo más! ¡Hora de despedirse! ¡Continúen viendo Kids Camp! ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Soy Eli! ¡Vamos a divertirnos un poco hoy! ¡Vamos allá! ¡Ojos divertidos! ¡Ojos divertidos! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Nariz divertida! ¡Nariz divertida! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Pen,en,en,en,en,en! Poca divertida, poca divertida! ¡¿Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo este tema divertido! ¡Pen lo divertido, pelo divertido! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Qué colorido! Payaso divertido, payaso divertido ¿Dónde estás? ¡Eso soy yo! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Qué divertida soy! ¡Adiós! ¡Me, me, me! Hola niños, soy Eli ¿Dónde está mi cara? ¿Me ayudan? ¡Vamos a empezar! Mis ojos, mis ojos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Veo con mis ojos! Mi boca, mi boca ¿Dónde estás? ¡Aquí está mi boca! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Hablo con mi boca! ¡Mi diadema! ¡Mi diadema! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Esta no es mi nariz! ¿Dónde está mi nariz? ¡Esta no es mi nariz! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Cara enfadada, cara de asco, cara triste, cara burlona. ¡Adiós! Hoy vamos a divertirnos aprendiendo los colores con vasos de conejito. Primero usaremos estas bolitas en el vaso y un poquito de magia para hacer una paleta ¡Azul! ¡Qué rica! Y ahora usemos este vaso. Lo llenamos de bolitas y agitarlo muy bien para hacer una paleta de color. ¡Amarillo! La siguiente paleta la vamos a hacer con este vaso lleno de bolitas. Le damos muchas vueltas. ¡Y listo! ¡Una paleta de color rojo! ¡Y este vaso lleno de bolitas lo vamos a menear de lado a lado así. Para hacer una paleta de color... ¡Morado! ¡Qué buena! Para terminar usemos este vaso. ¿Sabes de qué color será la paleta? ¡Muy bien! Esta la moveremos hacia adelante y atrás para la paleta de color... ¡Verde! ¡Yay! Bienvenidos a mi carrito de los helados de frutas y verduras. ¡Uuuh! ¡Mi primer cliente! ¡Hola, Eva! ¡Hola, Eli! ¡Mmm! ¡Cuántas cosas ricas! ¡Helados de frutas y verduras! ¡Estoy muy indecisa! ¡Creo que quiero un helado rojo! ¡Genial! ¡Manzana! ¡Es buena para el corazón! ¡Fresa! ¡Es sana y deliciosa! ¡Tomate! ¡Es muy bueno para la piel! ¡Cerezas! ¡Estupendas para la memoria! ¡Y mezclándolo todo muy bien! ¡Tenemos un helado delicioso! ¡Aquí tienes! ¡Helado rojo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Mmm! ¡Pruébalo! ¡Está muy rico! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¡Miren quién está aquí! ¡La señora Pato! ¡Hola! ¿Qué es lo que desea? ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Me gustaría tomar un helado amarillo! ¡Eso está hecho! ¡Marchando un helado amarillo para la señora Pato! ¡Piña! ¡Es muy buena para los huesos! ¡Maíz! ¡Es muy bueno para tus ojos! ¡Mango! ¡Es genial para tu sistema inmunológico! ¡Bananas! ¡Son buenísimas para tu estómago! ¡Guau! ¡Qué mezcla más deliciosa! ¡Mezclándolo todo muy bien! ¡Tenemos un helado amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Aquí tiene, señora Pato, su helado amarillo! ¡Espero que le guste! ¡Jijiji! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Cuac, cuac! ¡Buenos días, señor cerdo! ¡Hola, Eli! ¡Qué buena pinta tiene todo! ¡Creo que quiero un helado naranja! ¡Marchando un helado naranja! ¡Naranja! ¡Es muy buena para tu piel! ¡Zanahoria! ¡Buenísima para los ojos! ¡Papaya! ¡Estupenda para tu sistema inmunológico! ¡Calabaza! ¡Muy nutritiva! ¡Vamos a mezclarlo muy bien para tener un helado naranja! ¡Yummy! ¡Helado naranja! ¡Aquí tiene el señor cerdito! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Está delicioso! ¡Bye, bye! ¡Y por fin llegó la hora de comer mis helados! ¡Yummy! ¡Buenos días, gatito! ¡Levántate! ¡Tenemos que lavarnos los dientes! ¡Preparado! ¿Con qué nos lavamos los dientes? ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡No! ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡No, no! ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡Sí! ¡Bien! ¡Guau! ¡Tus dientes están súper limpios! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora a darnos un baño! ¡Es esto una esponja! ¡No! ¿Es esto una esponja? ¡Definitivamente no! ¿Es esto una esponja? ¡Sí! ¡Cómo me gustan los baños calientes! ¡Guau! ¡Ahora eres un gatito muy limpio! ¡Vamos a desayunar! ¿Qué tenemos hoy para desayunar? ¿Esto? ¡No! ¿Esto? ¡No, no! ¿Entonces esto? ¡Sí! ¡Me encanta la leche! ¿Os gusta a vosotros? ¡Vayamos a jugar! ¿Podemos jugar con esto? ¡No! ¡Esto es un brócoli! ¿Y con esto? ¡Es una piruleta! ¿Y con una pelota? ¡Sí! ¡Claro que podemos jugar! ¡Guau! ¡Es súper divertido! ¡Ahora comamos algo! ¿Tienes hambre? ¿Podemos comer esto? ¡No! ¿Y esto? ¡Tampoco! ¿Y esto? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Me encantan las galletas de pescado! ¡Yummy! ¡Nos lo hemos pasado genial jugando con mi gatito! ¡Hasta pronto! ¡Uhú! ¡Hola amigos! ¡Soy Eli! Hoy vamos a jugar a un juego muy divertido de cartas. Mezclemoslas muy bien y comencemos a jugar. ¡Bien! ¡Wiii! Comencemos por la carta rosa. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Es queso! ¡Ahora tenemos que encontrar con qué está hecho el queso! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es azúcar! ¿El queso se hace con azúcar? ¡No! Yo creo que no. A ver otra carta... ¡Mmm! ¡Es leche! ¡El queso se hace con la leche! ¡El queso se hace con leche! ¡Bien! ¡Lo hemos hecho muy bien chicos! ¡Yummy! ¡Veamos qué bien a continuación! ¡Levantemos la carta azul! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Limonada! ¿Cómo se hace la limonada? ¡Levantemos la carta roja! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Es leche! ¿La limonada se hace con leche? ¡No! Yo creo que no. ¡Levantemos otra carta! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Patatas! ¿La limonada se hace con patatas? ¡No! Yo creo que no. ¡Levantemos la carta rosa! ¡Guau! ¡Limones! ¿La limonada se hace con limones? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡La limonada se hace con limones! ¡Me encanta este juego! ¡Levantemos la carta amarilla! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Es un jersey! ¿Y con qué se hace el jersey? ¡Levantemos una carta! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Azúcar! ¿Los jerseys se hacen con azúcar? ¡No! ¡Definitivamente no! ¡Levantemos otra carta! ¡Es lana! ¿Los jerseys se hacen con lana? ¡Sí! ¡Así se hacen! ¡Los jerseys se hacen con lana! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Eli! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Bien! Veamos qué son todas estas cosas. ¿Preparados? ¡Vamos! ¿Es esto una fruta? ¡Sí que lo es! ¡Es una manzana! ¡Bien! ¿Es esto una fruta? ¡Sí! ¡Sí que lo es! ¡Es una fresa! ¡Bien! ¡Bien! ¿Es esto una fruta? ¡Sí que es! ¡Es una naranja! ¡Perfecto! ¡Uh! ¿Es esto una fruta? ¡No! ¡No es! ¡Es una mariposa! ¡Bien! ¡Qué bien a continuación! ¡Verduras! ¿Me podéis ayudar a saber qué es cada cosa? ¡Vamos! ¿Es esto una verdura? ¡Sí! ¡Sí que es! ¡Es una zanahoria! ¡Bien! ¿Es esto una verdura? ¡Sí! ¡Es una remolacha! ¡Bien! ¡Bien! ¿Es esto una verdura? ¡Sí! ¡Es brócoli! ¡Bien! ¿Es esto una verdura? ¡No! ¡Es un cupcake! ¡Bien! ¡Lo hemos hecho genial! ¡A ver qué bien ahora! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Es un avión! ¡Bien! ¿Es esto un vehículo? ¡Sí, sí que es! ¡Es un coche! ¡Guau! ¿Es esto un vehículo? ¡No! ¡Es un gato! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Uh! ¿De quién son estos ojos? ¿De qué animal se trata? ¡Es la cara de un gato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¿Qué tenemos por aquí? ¿De quién son estas orejas? ¿De qué animal se trata? ¡Se trata de un mono! ¡Bien! ¿Y de quién son estos ojos? ¡Me pregunto de qué animal serán! ¡Sí! ¡Es un panda! ¡Bien! ¿Y de quién son estos ojos? ¿Y estas orejas? ¡Es un tigre! ¡Sí! ¡Guau! ¿Y estos ojos de quién son? ¿Están ahí de quién es? ¡De un oso! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Eli! ¡Es la mejor época del año! ¡Vamos! ¡Es Navidad! ¡Guau! ¡Esa es mi nueva bufanda de Navidad! ¡Mis nuevos pendientes de Navidad! ¡Mis nueva diadema de Navidad! ¡Mis nuevo lazo de Navidad! ¡Qué bonito! ¡Copos de nieve! ¡Mis nuevo lazo de Navidad! 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 ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Tigre! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Jirafa! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡León! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Sí! ¡Elefante! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Cebra! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Sí! ¡Ciervo! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Ajín! ¡Ajín! ¡No! ¡Lodo! ¡Now! ¡Sim! ¡Círculo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Now! ¡Sim! ¡Estrella! ¡Yay! ¡Sim! ¡Yay! ¡Ah! ¡Yay! ¡Ah! ¡No! ¡Sim! ¡Sí! ¡No! ¡Sin! ¡Cuadrado! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Yay! ¡Uh-oh! No No Sim Hexágono ¡Yay! 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 ¡Iyiss! ¡ Hola Bote Cohete Coche Camioneta Camión Autobús Camión Coche Coete Coete Tren Camioneta Bicicleta Camioneta Bote Camión Adiós Pulpa Adiós Estrellas Estrellas de mar Pez payaso Adiós Adiós Medusa Adiós Tiburón Tiburón Adiós 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 Círculo 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 ¿Qué es esto? Una mariposa Círculo ¿Qué es esto? Un pájaro ¡Guau! Triángulo ¡Yay! Un pez Óvalo ¡Yay! ¿Qué es esto? Un perro ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Yay! ¡Ah! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado!